Los motores de engranajes son los motores estándar para las sisayas modelo GXP400 y más grandes. Este es el motor preferido para las aplicaciones de procesamiento en las que la sisaya normalmente está trabajando verticalmente, tales como en los patios de chatarra y en los lugares de demolición con el material sobre el suelo. Estos motores pueden oscilar o girar lentamente en las aplicaciones de manejo de materiales. Los motores de émbolo se utilizan en las demoliciones elevadas y para manejo de materiales que requieren control preciso y capacidades de retención de cargas sólidas. Estos motores son más costosos y requieren tubería adicional, pero son ventajosos en las aplicaciones de retención de la carga. Los motores de rotor generado se utilizan en los modelos de sisaya designados como sistemas de rotación de mando directo, modelos GXP200 y 300. Todos los tipos de motor tienen válvulas de alivio en el circuito de rotación para prevenir daños en el sistema de rotación por sobrecarga o por fuerzas externas aplicadas a la sisaya. Bajo estas circunstancias, el operador debe estar atento a que la sisaya girará hasta que se reduzca la carga en los ajustes de la válvula de alivio de traspaso. ¡Gracias! ¡Gracias!